Hoy se está celebrando otro evento muy importante dentro de la programación que está llevando a cabo la comunidad autónoma con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena para apoyar la gastronomía, la cocina de excelencia, también por supuesto la formación que se necesita para mantener ese nivel de la cocina de excelencia. Quiero agradecer por supuesto a la alcaldesa, a todo su equipo, que nos dé de nuevo la bienvenida aquí en nuestra ciudad turística por excelencia a nivel nacional y que nos acojan aquí en el Batel. Y se celebra unos meses después de que se haya celebrado aquí en este mismo escenario en el Batel, como saben, la gala de los soles Repsol. En Cartagena cada vez son más las personas, los turistas, que nos visitan por la gastronomía. Ya no solamente es el patrimonio cultural, sino ahora también es la gastronomía la que forma parte de esas preferencias y de esos motivos por los que cualquier turista, tanto nacional como extranjero, nos visita, para disfrutar de nuestro caldero, para disfrutar de nuestros exploradores, para disfrutar de nuestras marineras, de nuestros alazones, del asiático, de la rica gastronomía y de los productos de la tierra, que también vende en su restaurante Magoga y en su restaurante Mi Mare, la estrella Michelin de Cartagena, María Gómez.